...y los raparitos se cagan, cada vez que sale el chucky el que lo mata, el que lo amaga, porque soy el gramazán que envenena a toda esta plaga, ven dímelo en mi cara y un ojo se te apaga, que en esto no doy a nadie. ...pa' sentir la sensación, manso, guardemate, quédate duro, voy pa' allá, a la mala. Y con fin de maldad, no le llega lo mío, a todo el mundazo desafío, aquí se te jolopea y después se echa el maturío. Soy playboy de... ...quilla, bloque 26.com, Robo Aile, tú sabes todo, manito, Ecoplow, pasado del link, estudio, Romana Star, volumen 1. ...lo que, bloque 26.com, ¡Uy! Inclusivo, Romana All Star, volumen 1, uno es bacano, uno estudia, no te quite, porque yo te voy a quitar. ¿Ve que lo que? Ha, 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 ha. Chao.